Pero, ¿por qué no somos capaces de entender los procesos distintos que tienen? O sea, China tiene un proceso milenario de años, donde por ejemplo hay 11 partidos políticos que se pusieron de acuerdo para constituir un consejo, no sé si ustedes lo sabían, para constituir un consejo que establece un espacio democrático de discusión y de procesos incluso electorales desde el punto de vista del espacio legislativo. No hay oposición, no hay libertad de expresión, no hay acceso libre al internet, los disidentes están presos. Bueno, yo estuve en China y hay acceso libre al internet. O sea, yo estuve en China y conocí Beijing y me di cuenta cómo la gente caminaba y tenía acceso, por ejemplo, a comprar libremente todo lo que quisiera y tenía acceso al libre mercado de la forma en que tú lo valías, por ejemplo, aquí en Chile. No hay libertad de prensa, no hay libertad de expresión, no hay libertad de acceso a internet en China. Yo vi la expresión de varios medios de comunicación dentro de China. Entonces, yo lo que quiero decir es que es bien importante que cuando damos esta discusión y cuando damos estos debates los demos con todos los elementos sobre la mesa y que los demos con todos los elementos sobre la mesa precisamente en la búsqueda de no caricaturizar los procesos de otros países, porque así es re fácil. Y sobre todo cuando además se expresa solamente una mirada y cuando tenemos permanentemente medios de comunicación que solamente nos está mostrando una mirada de las cosas, cuando nos está mostrando y cuando nos generan encerronas de tensión.